Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a traer una estrategia con la cual vais a poder ganar todos los meses 75.000 xatosis de Bitcoin de manera totalmente gratis, sin que tengáis que hacer ningún tipo de inversión y lo mejor de todo, no os va a llevar prácticamente nada de trabajo. Para que nos hagamos una idea, viendo números, actualmente 75.000 xatosis equivalen a prácticamente 15 dólares y esto teniendo en cuenta que ahora mismo Bitcoin vale 19.200 dólares y de hecho hoy hemos llegado a máximos históricos ya que como podemos ver, hemos tocado la cifra de 19.800 dólares. Viendo su gráfica durante los últimos meses, estamos viendo una gran subida y de hecho tuvimos aquí una pequeña corrección que bajó de 19.000 a 16.000 pero en efecto esto ha sido una corrección y volvemos para arriba. Entonces, tenéis que tener en cuenta que estas cantidades que estáis ganando en Bitcoin es bastante probable que con el paso del tiempo se vayan multiplicando ya que todo hace indicar que Bitcoin seguirá subiendo y con el paso de los años es muy probable que llegue a cifras mucho más elevadas. Entonces, ahora mismo estaríais generando estos 15 dólares pero si Bitcoin sigue subiendo, tenéis que tener en cuenta que la equivalencia que vais a tener en dólares va a ser bastante mayor. Así que sin darle más vueltas, vamos ya con esta estrategia que va a consistir en tres plataformas distintas para los que ya lleváis siguiéndome un tiempo seguramente o bien ya estáis trabajando todas ellas o bien alguna de ellas porque ya las hemos analizado en este canal. De todos modos, veo aconsejable hacer un recordatorio ya que en algunas de ellas puede que hayan cambiado algunas condiciones o me gustaría daros unos ciertos consejos para trabajar en ellas adecuadamente. Todas estas plataformas cumplen unos requisitos y por ese mismo motivo las considero las mejores que hay actualmente. Primero de todo, obviamente son plataformas fiables y que se encuentran pagando. De hecho, tenemos comprobantes de pago para todas estas plataformas. Segundo, por muy poco trabajo que nosotros hagamos pagan muy bien en comparación con otras plataformas parecidas. Además, los mínimos de retiro son muy bajos vais a llegar a ellos muy rápido y ninguna de ellas os cobra comisión cuando queréis hacer vuestra retirada. Y también, no menos importante, en ninguna de ellas os hace falta verificación CAIC. Quiere decir que no tenéis que identificaros ni enseñar vuestros documentos de identidad. Para las tres plataformas debajo del vídeo os dejaré enlaces. Si accedéis desde esos enlaces seréis mi referido. A vosotros no os van a quitar nada y a mí me pagarán unas comisiones adicionales. Esto es una manera que tenéis de agradecer el contenido que os traemos en este canal. Bien, la primera página de la que vamos a hablar es el exchange de OKEX. Como muchos ya sabréis, últimamente ha tenido problemas con las retiradas y estuvieron congeladas durante un mes y medio aproximadamente. Pero recientemente las han vuelto a habilitar. Y os recuerdo que dentro de OKEX tenemos una promoción. Si vamos aquí arriba, vamos a pinchar en Bitcoin gratis. Aquí todos los días en 5 minutos nos vamos a ganar 400 chatosis de una manera facilísima. Si bajamos un poco, vemos aquí como tenemos 5 especies de emisiones diarias que no tienen nada. Simplemente pinchamos en una. Se nos va a abrir un tutorial o alguna noticia sobre OKEX. Y esto lo podemos dejar en segundo plano que como veis aquí va hacia atrás. Y en cuanto termine este minuto ya me están pagando estos 80 chatosis. Por lo tanto, en 5 minutos vamos a ganar 400 chatosis. Y esto lo tenemos disponible todos los días. El minuto ya ha finalizado. Simplemente tengo que resolver este captcha que es muy sencillo. Y estos 80 chatosis ya me los han pagado en esta pestaña de aquí. Y es donde vosotros los vais a ir acumulando. Una vez lleguéis a la cantidad de 10.000 chatosis se os va a actualizar esta pestaña de aquí que pone monto que se puede retirar. Vais a ver aquí ya los 10.000 chatosis. Y es cuando vais a poder hacer la retirada. Tenéis que tener en cuenta que aquí vais a poder retirar de 10.000 en 10.000 chatosis. Quiere decir que, por ejemplo, podéis retirar 10.000 o si no, esperar y luego retirar 20.000. Así que, por ejemplo, yo tengo 12.400 pues ahora mismo podría retirar 10.000 y luego estos 2.400 van a desaparecer de aquí. No os preocupéis porque se van a volver a acumular aquí y cuando lleguéis a 10.000 ya podéis hacer de nuevo otra retirada. De hecho, para que veáis qué sencillo es voy a pinchar en el botón aquí arriba de retira. Aquí ya me aparece mi dirección de Bitcoin que tenía ya antes registrada y vamos a poner aquí la cantidad de 10.000 chatosis. Simplemente le damos a retirar y esto ya nos lo van a pagar en nuestra cartera. Yo hoy hice la primera retirada porque esto lo tenían congelado y en una o dos horas ya me había llegado a mi cartera. Como veis lo que os decía antes aquí ahora mismo me parece a cero pero no os preocupéis porque realmente los 2.400 chatosis restantes los tengo aquí acumulados. Bien, y vamos a empezar a hacer cuentas para ver las ganancias mensuales en OKEX vamos a ganar 400 chatosis al día vamos a poner por 31 días al mes en total al mes estamos generando 12.400 chatosis como veis de una manera súper sencilla y súper rápida. Bien, la segunda página es una PTC llamada Finalmente y en esta estamos obteniendo 1.000 chatosis diarios por simplemente ver 10 anuncios de una manera súper rápida y súper sencilla. Actualmente sigue pagando ya hemos hecho un vídeo sobre esta plataforma que os recomiendo ver arriba es un vídeo muy rápido y en él os explico cómo registraros y alguna serie de recomendaciones. Además, añado que tened cuidado utilizad siempre la página con el mismo navegador porque si la utilizáis con otros navegadores o con un teléfono móvil por ejemplo es posible que os baneen la cuenta porque consideran que son multicuentas entonces tened mucho cuidado con eso. Aquí esto es muy sencillo simplemente vamos a la sección de Earn vamos a PTC y como os decía aquí tenemos 10 anuncios y por cada uno nos pagan 1.000 chatosis y esto lo podemos hacer también todos los días así que simplemente pinchamos en cada anuncio como antes también dura una cantidad de tiempo así que aquí lo mejor para ir aprovechando el tiempo es volver a OKEX y dentro de OKEX mientras veis anuncios en Finalmente también os veis estos 5 de aquí. por lo tanto en 5 minutos vais a estar generando 1.400 chatosis todos los días. Al finalizar el anuncio simplemente resolvemos este captcha de aquí le damos a Enviar cerramos y como veis si actualizamos en mi balance ya tengo estos 1.000 chatosis actualizados. El mínimo de retiro para esta página son solamente 11.000 chatosis quiere decir que en 11 días podéis hacer vuestra retirada y como os comentaba antes no tiene ninguna comisión. Por lo tanto finalmente si ganamos 1.000 chatosis al día en un mes estamos generando 31.000 chatosis por lo tanto vamos a sumarlo aquí 31.000 ya tenemos que al mes estamos generando 43.400 chatosis Bien y la última plataforma sobre la que vamos a hablar para esta estrategia es CoinPod que esta estoy seguro de que ya muchos la conocéis ya que lleva muchísimos años en funcionamiento y además nos ofrece la posibilidad de ganar una muy buena cantidad de chatosis en ella tenemos 7 faucets asociadas que podemos estar haciendo reclamos de estas 5 criptomonedas que veis aquí y lo que tiene esto de bueno que cada vez que hacemos un reclamo en estas faucets a mayores nos pagan un token de estos de CoinPod tokens estas faucets de las que estamos hablando son por ejemplo esta de Moon Bitcoin en donde podemos reclamar chatosis de Bitcoin de una manera muy sencilla como veis esto es un simple captcha vamos a reclamarlo y estos 9 chatosis ya nos están pagando directamente en CoinPod y a mayores me están pagando un token de CoinPod bien entonces en que consiste esta estrategia para los que todavía no la conozcáis arriba os voy a dejar un vídeo en donde ya la hemos analizado esta estrategia ya ha sido mostrada hace unos 5 o 6 meses y hasta la fecha sigue funcionando perfectamente en ella realizándola de una manera correcta estamos generando unos 2000 2500 tokens de CoinPod al día de manera automática y prácticamente sin nada de riesgo os recomiendo ver ese vídeo sobre todo para ver cómo funciona la estrategia y también para los que no conozcáis CoinPod para ver cómo registraros y cómo utilizar todas estas fauces de aquí y poder sacarles también provecho a ellas de todos modos os haré un breve resumen nosotros con estos tokens que estamos ganando de CoinPod vamos a jugar al multiplicador que es este juego que veis aquí simplemente es consiste en acertar si un número va a ser mayor o menor que esta cantidad pero con la estrategia que os estaba comentando nosotros vamos a ir obteniendo una serie de logros diarios que por ello nos van a estar pagando unos tokens diarios y como os indicaba realizando esta estrategia vais a conseguir todos los días unos 2000 o 2500 tokens de CoinPod luego estos tokens que vayáis ganando los podéis convertir por ejemplo a xatosis de Bitcoin de una manera sencilla vamos a ir aquí vamos a pinchar en convert tokens to y aquí seleccionamos la moneda por la que vamos a querer intercambiarlo en este caso por Bitcoin aquí tenemos que tener en cuenta un aspecto y es que cuanto más valga Bitcoin menos xatosis nos van a dar al cambio cuando subí el primer vídeo Bitcoin estaba aproximadamente en 8000 9000 dólares y por cada token de CoinPod nos estaban dando un xatosis de Bitcoin pero ahora que el precio prácticamente se ha doblado estamos obteniendo la mitad por lo tanto si nosotros de media generamos unos 2000 tokens al día esto ahora mismo nos está equivaliendo a unos 1000 xatosis de Bitcoin diarios por lo tanto si hacemos cuentas con el valor actual de Bitcoin estaríamos obteniendo también al mes unos 31.000 xatosis que si lo sumamos a lo anterior nos da la cantidad que os decía anteriormente de 75.000 xatosis al mes como veis de una manera muy sencilla sin prácticamente nada de trabajo ya que en OKEX finalmente en 5 minutos lo conseguimos y aquí en CoinPod una vez ya tengáis unos pocos tokens generados es venir aquí dejar el multiplicador funcionando solo y de esta manera ya estáis obteniendo los tokens por lo tanto al día os va a llevar de trabajo unos 5 o 10 minutos todo esto teniendo en cuenta que solo estamos hablando de 3 plataformas y luego a mayores complementáis todo esto con muchas otras plataformas que ya hemos analizado en este canal para ganar criptomonedas de manera gratuita es cierto que no pagan tan bien como estas y es complicado encontrar plataformas que sean tan buenas pero si vosotros le dedicáis un tiempo al día y sois constantes con vuestro trabajo estoy seguro de que al mes podéis llegar a generar una muy buena cantidad de Bitcoin de una manera totalmente gratis y como veis con muy poco trabajo así que nada más espero que os funcionen estas estrategias no espero estoy seguro de que os van a funcionar y con ellas vais a tener unos muy buenos beneficios y nada más como siempre si os ha gustado el contenido agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos un fuerte abrazo a todos chao Chau 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 Chau